¡Al Mundial! ¡Golazo! Este sábado 16 de junio, ¡únete a la Barra Cristal! ¡Y vive el partido de Perú vs Dinamarca! ¡En pantalla B! Desde las 10 de la mañana, en la Plaza de Armas de Casma. Totalmente gratis, 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 para celebrar el triunfo peruano con la mejor orquesta del Perú. ¡Cantinado de mí, un trago! ¡Dos tragos, tres tragos! ¡Gema! ¡Gema Orquesta! ¡Sí, Gema Orquesta! Con toda su delantera millonaria y sus mejores golazos. ¡Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar! ¡Vamos, peruano! ¡Gritemos juntos! ¡Arriba Perú! Este sábado 16 de junio, desde las 10 de la mañana, ¡Ahí la cerveza Cristal! ¡A 4 soles! ¡Sí, 4 soles! Este sábado 16 de junio, en la Plaza de Armas de Casma, Perú vs Dinamarca, en pantalla LED, desde las 10 de la mañana, ¡no se lo pierdan! ¡Perú!